No hablo inglés porque la gente de mi generación, la práctica totalidad de la gente de mi generación no hablaba inglés. Yo supongo que habrá aquí mucha gente que tampoco hable inglés. Precisamente como no hablo inglés y estoy absolutamente convencido de que eso es fundamental para el futuro, a mí me gustaría que en todos los colegios se diese el inglés como asignatura obligatoria. Buenas tardes a todos en el Euromoney Award Dealer en Londres hoy en día. Lo mismo que al resto de los presidentes del gobierno. ¿Estamos trabajando en ello? Yo soy Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Si estás aquí hoy en día, es porque eres un ganador. ¡Congratulaciones! Lo que estamos haciendo y lo que nos haría mejor. Yo, por supuesto, estoy muy feliz y muy orgulloso. ¡Congratulaciones! As you know, Santander is one of the few banks to have successfully come through the turbulence of last year. You may ask how it is possible. Well, let me tell you. If you don't fully understand an issue, don't buy it. Don't buy it. If you don't know very well your customers, don't lend them any money. You will be a better banker, my son. Lastly, I want to congratulate and thank Bancos Santander teams that are here tonight. From SPRE, from SPRE, from all our units around the world. And especially from ABI, a first-time winner. You can also be very proud of what we have done. We are the best bank in the world. Thank you and good night.